Hola, bienvenidos, yo soy Mariano y esto es Juegameseros, el día de hoy vamos a hablar de... TAP HULL Bueno pues TAP HULL es esto, no lo tenemos en caja, la caja la tiramos, es estúpida, tírenla si se lo compran Y este es un juego, básicamente es un basta, en tu turno lo que vas a hacer es prenderlo Vas a sacar, este si voy a hacer un instruccional porque es muy rápido Vas a sacar una tarjeta de aquí atrás, que dice una categoría, dice carnes Todos van a poderlo pasar por la mesa o lo tienes en el centro y simplemente vas a tocar este botón Que tiene una manita, el esta apagado Y empieza a sonar un cronometro, todos los jugadores deben de decir alguna carne Como arrachera y le pican, costilla y le pican, maciza y le pican y asi hasta que Algún jugador se quede pensando asi Diez segundos Y esta fuera de la ronda, el jugador que queda al final Esta es el ganador y todo se vuelve a zafar asi Cuando estén todas estas cubiertas deben de hacerlo esa misma ronda Pero con dos palabras de cada categoría Es un juego muy divertido Lo he jugado con muchas personas Se puede jugar de cualquier numero de personas Siempre y cuando puedan alcanzar estas fichitas Estos mecanismos de letra Y es un juego divertido, rápido, se juega muy bien Y ademas pues francamente puedes inventar las categorías que tu quieras Estas categorías vienen en ingles De este lado son categorías fáciles y de este lado son categorías difíciles Pero en realidad puedes inventar tu las categorías que quieras Este juego yo lo vi en México No se si en Latinoamérica o en España tengan acceso a este tipo de A esta marca que es Montecarlo Si es Montecarlo, bueno no recuerdo Pero tambien lo vi en español Que diferencia hay, no conozco la calidad Pero no tiene la letra K ni la letra W Porque esas letras pues no sirven en español No hay muchas palabras Más bien hay poquísimas palabras del español Que funcionan con estas letras Entonces pues a lo mejor chequenlo en español Sé que tiene la U y la V Entonces pues eso esta bien La calidad esta muy bien hecho Es un juego de... Ya ni se de que, de Hasbro Es de Hasbro, es de Hasbro Este, en esta nueva serie de juegos que están sacando Como el de bigotazo y pastelazo y este tapo Es un juego muy divertido Lo he jugado con mis amigos que no son nada jugadores Y desafortunadamente lo pervirtieron Y lo hicieron un juego de alcohol Lo pueden hacer ustedes también El que pierda toma un shot Y como lo comprobé Cada vez se le va a hacer mas difícil Decir esta palabra Hacer esta enumeración de palabras dentro de la categoría La categoría, como les digo, puede ser de lo que sea Estábamos ya en un juego de adultos Pues ya se imaginarán, ¿no? Hablando de las partes masculinas Nombres para denominar las partes masculinas Y con este alcohol en las venas Pues desafortunadamente lo nombró San Pedro San Pedro De veras, no se puede Un juego muy divertido, muy sencillo A lo mejor a los jugadores euros no les va a gustar Pero pues, está muy divertido Dura 5 minutos Se juega 30 veces en una sentada Y está muy llamativo, ¿no? Está llamativo el estilo y todo lo demás Y si tengo algún contra A lo mejor es este Que no se transporta muy bien Incluso si te quedaras con la caja No lo podrías transportar bien Porque Pues va a pegar por todos lados Esto venía Tenía un pedazo de unicel aquí Y así se quedaba, ¿no? Y además era de las cajas que tiene un hoyo en medio Entonces pues se iba a deshacer Eso es algún contra Pero pues no, no No se me ocurre nada más Es un juego muy divertido, muy sencillo Y lo recomendamos bastante para toda la familia Todos los amigos y todas las personas Pues eso fue la reseña Espero que les haya gustado Yo soy Mariano y pues nos vemos en la próxima Recuerden que Juegan Beceros Llevamos los mejores juegos hasta su mesa Adiós Bye 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 Konnichiwa Au revoir